La final ha sido espectacular, emocionante. El rider mijeño salía con el peto verde junto al gran favorito Pierre Bourdieu. A la postre, oro en la final. Y en los primeros metros se puso en tercera posición, lugar que mantuvo durante los primeros saltos en los que se le veía confiado ya que había sido primero en las semifinales. En el meridiano de la prueba, Regino y los dos riders que le seguían arriesgan en un salto para adelantar posiciones y tan solo Hernández es capaz de levantarse y no explotar en la caída. Como sí hicieron sus oponentes. Desde ese momento luchó por ser segundo y a punto estuvo de hacerlo. Alegría, abrazos con los compañeros del podio y un bronce que pone fin a la sequía de 25 años sin conseguir metal desde aquella medalla de bronce de Blanca Fernández Ochoa en Albertville. Regino Hernández es subcampeón mundial por equipos en Sierra Nevada 2017 con su compañero y amigo Lucas Eguíbar, uno de los favoritos que se cayó en la primera ronda. Además tuvo dos experiencias olímpicas con anterioridad, Vancouver 2010 y Xochitl 2014 y ahora ha tocado el cielo con el bronce de Pyeongchang. ¡Ahí está Regino saltando! ¡Ahí está Regino hasta el final! ¡Lo va a pelear! ¡Se nos sale el corazón por la boca! ¡Regino consigue la medalla! ¡Regino consigue la medalla! ¡Regino es medalla de bronce! ¡Regino acaba de romper una... Lo hemos seguido en televisión por directo desde la madrugada que empezaron las clasificatorias y la verdad es que mi mujer y yo, los dos delante de la tele, puro nervios, chillidos, llantos... No sé, no sé, unas emociones muy fuertes. Siempre ha sido él, yo creo que es el sueño de cualquier deportista, sí, puede ganar un campeonato de España, puede ganar un campeonato de Europa, puede ganar un campeonato del mundo incluso, como él lo hizo en Junior, pero una medalla olímpica es, yo creo que es lo que cualquier deportista aspira. Emoción que se notaba en el ambiente de la habitación en la que Regino soñaba de pequeño con subirse algún día a un podio olímpico, coleccionando trofeos en todas las categorías. Tablas para deslizarse suavemente y esos cascos como el que ha usado hoy, que le hacen parecer un héroe de la Guerra de las Galaxias, una estrella que ha hecho historia. Yo creo que ahora, vamos, hemos estado hablando con él, no nos ha dado tiempo a hablar apenas más que dos minutos, porque corriendo justo cuando nos han llamado, nos han llamado para que le pusieran las medallas para la ceremonia, y yo creo que todavía él no lo asimilará, hasta que no se siente, se centre, se ha tirado, no sé, cinco o seis horas atendiendo a medios de comunicación, yo creo que no le ha dado tiempo a pensar todavía. En cuanto él se pare, se siente hoy a dormir, se tumbe en la cama y diga, uff, ¿qué es lo que he hecho hoy? Ahí es cuando empezar a saber qué es lo que has hecho realmente. Mijas Comunicación ha premiado hasta en dos ocasiones a Regino como mejor deportista de la temporada en la gala del deporte. Nacido en Ceuta, llegó a Mijas con dos años y ahora ha fundido el sol con la nieve en una preciosa medalla de bronce. Una noticia extraordinaria, ¿no? Porque para Mijas esto supone una proyección bestial, ¿no? En algo tan importante como es el deporte, ¿no? Que viene de alguna manera también a darnos la razón de la importancia que tiene, y hoy hemos sido testigos de la importancia que tiene el deporte a nivel prácticamente internacional, ¿no? Han sido muchas las llamadas de felicitación, la curiosidad por el municipio, dónde vive y tal, y el Ayuntamiento de Mijas realmente contento y le vamos a hacer el merecido homenaje. Ya se lo hicimos el año pasado en la gala del deporte y lo vamos a hacer extensible ahora con un gran reconocimiento, como así merece este gran, pues, voy a decir campeón, pero ha conseguido un logro prácticamente histórico. Su padre seguía atendiendo a los medios, agradeciendo a todo su interés. Ahora toca que los que deciden apoyen más a los deportes de invierno, al calor de esta medalla. Y en la distancia, Regino, que volverá pronto para conocer a su sobrina y mostrarle su medalla, en la que siempre estará reflejado el esfuerzo.